Bienvenido a Mate de Seco, hoy veremos factorización de polinomios de grado 2. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a factorizar polinomios de grado 2. Factorizar realmente es muy fácil, solo debemos recordar estas raíces cuadradas. Memoriza que la raíz de x cuadrada es igual a x, y luego de ahí vienen las raíces cuadradas exactas de varios números. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 0 es igual a 0, la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, la raíz cuadrada de 81 es igual a 9, la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Bueno, con esta información vamos a resolver ahora estos ejercicios. El primer ejercicio dice factorizar x cuadrada más 16x más 64. Lo que tienes que hacer es siempre fijarte en el primer término al cuadrado y el último término al cuadrado. Si te fijas, la raíz cuadrada de x cuadrada es igual a x. Por otro lado, la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Entonces, ambos números tienen raíz cuadrada, es lo primero que tienes que ver. Después de ahí, vamos a abrir dos paréntesis para hacer dos factores y vamos a ir calculando esas raíces cuadradas. Entonces, ya sabemos que la raíz cuadrada de x cuadrada es igual a x. Esta x la escribimos en ambos lados del paréntesis. Entonces, a continuación, obtenemos la raíz cuadrada de 64, que ya dijimos que es igual a 8. Entonces, en ambos paréntesis escribimos 8. Y ahora, para el signo, te fijas en el término que está en medio. Si el término de en medio es positivo, entonces ambos paréntesis van a tener signo positivo. Ahora, como estos dos paréntesis, o factores más bien dicho, son iguales, x más 8 y x más 8 son iguales. Entonces, podemos escribir x más 8 dos veces, es decir, al cuadrado. Y entonces tendríamos que x cuadrada más 16x más 64 es igual a x más 8 elevado al cuadrado. Ahora, vamos con el segundo ejercicio. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a abrir dos paréntesis, que van a ser nuestros factores. Y después, nos fijamos en el primero y en el último término. El primer término, calculamos su raíz cuadrada. 9 tiene como raíz cuadrada 3. Entonces, lo escribimos en ambos paréntesis. Ahora, tenemos 16a cuadrada. Primero, calculamos la raíz cuadrada de 16, que en este caso es 4. Y lo escribimos. 4 y 4. Ahora, la raíz cuadrada de a cuadrada, pues va a ser igual a a, aplicando esto de aquí. Entonces, aquí nos va a quedar a. Ahora, nos fijamos en el término de en medio. El término de en medio tiene signo negativo. Quiere decir que aquí en medio vamos a poner un signo negativo. Ahora, estos dos términos, estos dos factores son iguales. 3 menos 4a por 3 menos 4a. Vamos a reducirlo al escribir 3 menos 4a dos veces. Es decir, elevado al cuadrado. En el inciso C, aplicamos el mismo procedimiento. Abrimos dos paréntesis. Estos van a ser nuestros factores. Nos fijamos en el primer término y en el último término. Y calculamos su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de m cuadrado es m. Ahora, en el último. La raíz cuadrada de 25 es 5. La raíz cuadrada de n cuadrado es n. Ahora, me fijo en el término de en medio. Es negativo. Entonces, aquí va a ir negativo. Y esto va a ser igual a 2m menos 5n elevado al cuadrado. Por último, tenemos 1 más 2x más x cuadrado. No importa que la x al cuadrado esté al final y el número al principio. Hacemos exactamente lo mismo. Dos factores. La raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. El término de en medio es positivo. Entonces, aquí son positivos. Y estos dos factores son iguales. Los podemos reducir a 1 más x elevado al cuadrado. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando el primer término tiene raíz cuadrada, pero el último no. Entonces, vamos a seguir un procedimiento similar. Vamos a abrir dos paréntesis. Que van a ser nuestros factores. Después, calculamos la raíz cuadrada de x cuadrado. Que es igual a x. Y ahora, para el término último. Lo que vamos a hacer es escribir aquí. Dos números que multiplicados sean igual a 6. Pero que al sumarlos sea igual a 5. En este caso sería 3 y 2. Porque 3 por 2 son 6. Ahora aquí, todos los sumandos son positivos. Eso quiere decir que aquí todo va a ser positivo. Y ahora sí lo podemos comprobar. 3 por 2 son 6. Más por más es positivo. Ahora, más 3 más 2 es igual a 5 positivo. Por lo tanto, la factorización de este polinomio es igual a x más 3 por x más 2. No lo podemos escribir como un solo término al cuadrado. Porque ambos factores son diferentes. Ahora vamos con el inciso b. Abrimos nuestros dos paréntesis. Calculamos la raíz cuadrada de a cuadrada. Que es igual a a. Y ahora vamos a encontrar dos números que multiplicados sean igual a 24. En este caso sería el 6 y el 4. 6 por 4 es igual a 24. Ahora aquí tenemos un signo negativo. Y acá también. Entonces eso quiere decir que uno de los factores va a ser positivo y el otro negativo. Pero aquí tenemos que escribir los signos de tal manera que el de en medio resulte ser negativo. Cuando lo sumemos o lo restemos. A ver entonces. Si yo le escribo aquí menos y acá más. Tendría lo siguiente. De que a menos 6 le sumo 4. Si me resulta igual a menos 2. Entonces vamos a comprobarlo. 6 por 4 es 24. Menos por más es negativo. Ahora menos 6 más 4 es menos 2. Efectivamente esta es la factorización. Ahora en el inciso c. Nuevamente abrimos nuestros dos paréntesis. Calculamos la raíz cuadrada de y cuadrado. Que es igual a y. Y ahora dos números que multiplicados sean igual a 3. Pues sería 3 por 1. 3 por 1 es igual a 3. Ahora todos los sumandos son positivos. Aquí no hay ningún problema. Todo es positivo. Ahora vamos a comprobar. 3 por 1 es igual a 3. Más por más es positivo. 3 positivo más 1 positivo es 4 positivo. Entonces esta es la factorización. Ahora en el último ejercicio inciso d. Nuevamente abrimos dos paréntesis. Primero calculamos la raíz cuadrada de m cuadrada. Que es igual a m. Ahora dos números que multiplicados sean igual a 20. Sería el 5 y el 4. 5 por 4 son 20. Finalmente para que la m al cuadrado sea negativo. Escribimos un signo menos y un signo más. Así al multiplicar menos por más. Esto es igual a negativo. Y puedes comprobar que esta factorización. Es igual a este polinomio. Esto fue todo por hoy. Gracias por ver este video. Y no olvides suscribirte. Gracias por ver este video.